¡Suscríbete al canal! Le lleva a la delantera Ya se fue para siempre Otilino De repente ha cambiado su suerte No le pudo ganar al destino Y muy joven le llegó la muerte No le pudo ganar al destino Y muy joven le llegó la muerte Otilino Tenorio se ha ido Se ha marchado de aquí para siempre Ya no puede jugar ni un partido Y se encuentra de luto la gente Otilino se fue para siempre Y hoy lo llora todita la gente ¡Oh papás!